Ya sabéis lo que ha pasado con una multa que se impuso en el municipio de la gran villa de Bilbao a dos chicas. Os cuento. Esto pasó. Había dos chicas bebiendo concretamente un botellín de cerveza sin alcohol y otra estaba bebiendo un refresco. No voy a decir la marca. Es un refresco. Muy conocido. Bueno, pues vino un policía municipal y finalmente, después de tres meses de ese encuentro, les llegó una sanción de 200 euros. Las chicas recurrieron y atención, la noticia es que la juez les ha dado la razón a las dos chicas y por lo tanto se anula, se revoca esa multa. ¿Queréis saber por qué? Pues aquí los datos. Multas, multas y más multas. 530 expedientes abiertos por la práctica del botellón en Bilbao. Solo en 2016 se pusieron el triple que el año anterior. Ahora una sentencia ha cuestionado de forma general el modo de aplicar las multas antibotellón. Una juez ha dado la razón a una joven que tomaba una cerveza sin alcohol y un Aquarius con sus amigas en la calle Licenciado Pozas. La ordenanza antibotellón es clara. Se entiende como la práctica del botellón el consumo de bebidas preferentemente alcohólicas no procedentes de locales de hostelería. Y como resultado se puede causar molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los vecinos o provocar situaciones de insalubridad. Los policías municipales admiten haber multado a personas en zonas industriales sin vecinos o gente que tomaba algo en la calle tranquilamente. ¿Dónde está la línea entre el botellón y el tomar algo con los amigos? Claro, pero ¿qué se considera botellón o no botellón? El mensaje es muy fácil, la convivencia es la clave, ¿no? ¿La convivencia? Por supuesto. ¿En qué momento? Pero cuando consideras, igual lo que tú haces, no sé si tú haces, pero si tú bebes... Ya no hago, ya no hago, Claudia. A ver, pero beber alguna bebida, alguna bebida en la calle, no dentro del establecimiento puede ser... Claro, por supuesto, pero cuando hablo de convivencia estoy hablando de respetar el espacio del otro, el descanso, la calle del otro. Quiero decir, por supuesto que podemos reunirnos a tomar algo en la calle. Los jóvenes a veces lo hacen porque no tienen otro lugar y porque no pueden pagar lo que cuestan las consumiciones en los locales, en los bares. Pero claro, respetan, ensucian, manchan. Ahí yo creo que está el problema, ¿no? O no, espera, espera, ya... O no. Yo, mira, fíjate, que este tema yo no sé que estabais muy concienciados con el tema del botellón, igual como usuarios. Escucha, escucha un momentín. Un momentín, tengo una letrada, una letrada que nos va a dar luz en lo que ha ocurrido en esta sentencia y lo que puede ocurrir con una normativa... Con una normativa, la de Bilbao, que puede ser interpretada, como lo ha hecho, por ejemplo, esta jueza para dar la razón a estas dos chicas, que estaban bebiendo cerveza sin alcohol y he dicho un refresco. Alguien me ha corregido, era una bebida isotónica. Bueno, lo haría para refrescarse. En fin. Olga Rodríguez, abogada de Iuris Estudio Jurídico Bilbao. Arrachaldeón. Arrachaldeón, Claudio y a todos. Esto tiene tela. Bueno, más que tela, tiene esto... tema. Bueno... Hombre, a ver, me dirás. Yo tengo aquí el artículo 17.1 de la ordenanza de espacio público de la muy noble y leal Villa de Bilbao, y dice... Se entiende como práctica de botellón el consumo de bebidas preferentemente alcohólicas, no procedentes de locales de hostelería, en la calle o espacios públicos. Por un grupo de personas. Así empieza el artículo. Así empieza, pero también termina, eh, Claudio. Hombre, sí. Con ello se perjudique, haya riesgo, salubridad, insalubridad. Ahí está. Hay que interpretarlo en su conjunto. Como bien ha hecho esta juez, que las normas están para eso, para ser interpretadas de manera coherente y que la policía no puede actuar como autómatas, ni aún siguiendo directrices que la siguen. Sí, pero Olga, vayamos a este caso. Por ejemplo, estas dos chicas estaban en la calle bebiendo estas bebidas y les cae una multa de 200 euros. Sí. Según la juez, no se les debería haber multado a estas dos chicas. Sí, entre otros motivos, porque parece ser que la policía tarda bastante tiempo en hacerles llegar el boletín de denuncia. Entonces, a estas personas se les priva de ese derecho de poder recabar pruebas para haber podido acreditar que no estaban dentro del elemento de botellón entendido para que se le pueda aplicar este artículo de la ordenanza. Entonces, más allá de eso, de que si eran bebidas que procedían de un local de hostelería o de la tienda de la esquina, y más allá de que estuvieran armando jaleo o no, de que estuvieran ensuciando, pues también se les está perjudicando por esa actuación de la policía municipal. Yo creo que esa es la clave de la sentencia y lo que quiere deslizar por ahí la juez. Ya, pero entonces, ahora mismo, puede haber mucha gente que dice, bueno, si yo consumo una bebida alcohólica no comprada en un bar, pero no estoy haciendo ruido ni molesto y lo tengo todo bien chucún, bien limpio, no estoy infringiendo la normativa, o sí, ¿se puede considerar eso botellón y por lo tanto sancionable o no? Pues vamos a ver, yo creo que el artículo, tal y como lo hemos leído, lleva coma. Por lo tanto, estamos hablando de que se tiene que cumplir el requisito número uno y el requisito número dos. Por lo tanto, en este caso, yo entiendo prudentemente, y a salvo de lo que la policía municipal viera en aquel mismo momento en el que están allí, que si estamos realizando una consumición en vía pública, pero lo tenemos todo bien, no estamos hablando en voces altísimas, es a una hora más o menos prudencial, y ese tipo de cosas, pues bueno, igual no estaríamos en el artículo ese de la ordenanza. Pero también hay que tener en cuenta que la palabra del policía en cuestión tiene esa famosísima presunción de veracidad. Entonces, cuidado, porque recabemos pruebas para que si nos llega la multa podamos desvirtuar esa presunción. Olga, ¿por qué es tan importante que la bebida consumida en cuestión esté o no esté comprada en un local de hostelería? Porque aquí lo dice bien claro el artículo, bebidas preferentemente alcohólicas no procedentes de locales de hostelería. Quiere decir que si yo lo compro en un bar, estoy dentro de la legalidad, pero si lo compro en una tienda, no. Pues sí, entendiéndolo así, claro que sí, porque tú realizas esa adquisición de la consumición, y bueno, te vas fuera, ¿no? Como muchas veces vamos fuera y bueno, estás en el espacio público. Ojo que también con eso se puede perjudicar a los vecinos. En cambio, si ya haces una práctica de irte a una tienda y ya te montas allí tu chiringuito en el medio de la calle y tal, pues bueno, puedes ser más propenso a liar alguna y andar allí un poquito campando por tus anchas. Pero claro, es que es eso, es la interpretación de ese momento concreto y esas cuadrillas también a veces que entran en el local, sacan las consumiciones y muchas veces dicen, bueno, es tremendo que no se puede ni transitar por la acera, ¿no? Que el vecino de arriba pues tiene que estar hartísimo. Yo creo que es que, como siempre, tenemos que hacer una interpretación un poquito más coherente y más tranquila de la norma. Y esos policías municipales, ya digo, que muchas veces cumplen esas directrices, pues que se les deje también un poquito ver si realmente son personas que están perjudicando o si no están perjudicando. Bueno, ya ha incluido ahí, Olga, lo que le parece que esto... Siempre, Claudio. Claro que sí. Me vais a matar. No, porque abogada eres periodo ciudadana también y me imagino que te metes... Y de Bilbao, y de Bilbao. Y de Bilbao, así que derecho tienes a opinar. Un beso grande, Olga. A todos, muchas gracias. Gracias. Alberto, ¿qué te parece? Sí, bueno, yo creo que este tema necesita también que haya un punto de equilibrio, ¿no? O sea, me parece que el sentido común muchas veces es la pauta esencial. El sentido común que implica que puede haber el derecho, por supuesto, el derecho al ocio y el derecho al descanso. Entonces, tiene que haber un equilibrio. ¿Que necesita regularse mejor o precisarse mejor quizá las normativas municipales, las ordenanzas municipales que establecen estas sanciones? Pues a lo mejor es verdad, porque muchas veces tampoco se hace, digamos, una aplicación absolutamente laxa también de esas ordenanzas. Por ejemplo, en fiestas. Parece que están en suspenso las ordenanzas municipales de consumición de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Entonces, bueno, quizá hace falta regularlas mejor, establecer o superar o corregir las lagunas que pueda haber, pero también al final hay un punto de sentido común y de equilibrio que es el que debe primar. Creo que no es tan difícil, de verdad. Sí, en la intervención de Olga, y como no está ahora, no voy a ser muy incisivo, pero me ha dado la sensación... Oye, que vuelve y te contesta. Sobre todo, claro, los que no estábamos allí decimos, bueno, pues qué raro, ¿no? Dos chicas, una bebiendo una isotónica y no sé qué y una... lo que sea. Pero vamos, dos consumiciones normales y este lío, ¿no? Yo, sin embargo, creo que es muy importante precisamente el trabajo de la policía municipal, porque las normas siempre son muy abiertas. Y es cierto que luego, a la hora de aplicarlo, pues hay que tener en cuenta muchos factores. No es lo mismo a una hora u otra, si efectivamente el elemento fundamental, como comentabais, era que estáis molestando a los vecinos, que haya precedentes en relación a la situación que están viviendo esos vecinos, porque sería muy fácil decir, venga, adelante con el botellón. Pero es que habitualmente quienes más sufren el botellón son las personas que no pueden conciliar el sueño y su vida familiar por todo el jaleo que se monta, ¿no? La policía municipal... Entonces, habría que apoyar precisamente a la policía municipal y saber concretamente hasta qué punto en este caso se han estado limitado. Pero es que precisamente la policía municipal ha pedido que se concrete más este tipo de normativas. Es lo que ha dicho, que hay algunos que llevamos diciendo que esta normativa era muy vaga desde que existe y que se estaba aplicando de forma muy vaga, muy laxa o muy amplia o como, bueno, dependiendo de qué... Muy arbitraria. Muy arbitraria. Vamos a dejarlo efectivamente en arbitraria desde hace muchísimo tiempo. Esto es un ejemplo. Hemos visto que aquí encima ha habido un conjunto de cuestiones, es decir, ha sido en la calle, en pozas, ha sido con dos refrescos, bueno, con una cerveza sin alcohol y una bebida isotónica, es decir, nada de alcohol de por medio. Ha sido a dos chicas, no era un grupo grande, es decir, se han sumado muchas cosas. Y encima es que no les han entregado la notificación en el momento, sino que han esperado tres meses. Ahí han caído... Pero parece que es una intervención, llegó al singular, que es un poco la excepción, ¿no? Sí, eso es... En todos los sentidos. No, efectivamente estamos viendo esta excepción. Aunque no sirva como ejemplo para el debate, pero es una excepción. Estamos viendo una excepción. Pero el tema es que esta excepción, vemos que se repite de diferentes fórmulas desde hace tiempo, es decir, esta normativa lleva a estas excepciones de forma continua. Por lo tanto, esta normativa se tiene que retirar o modificar, por mi parte, retirar, porque creo que no es una solución para el problema y no lo ha sido en Bilbao. Puede que haya paliado en algunos sentidos, pero creo que se debería... Pero hay que sanciar a los vecinos. ¿Tú sancionarías o qué? No, está en este momento la ley, la interpretación de la ley y la aplicación de la ley. Y para eso está el juez, la juez en este caso. Seguramente tendrá hijas de esa edad, seguramente. Y habrá considerado que no hay elementos como para multar. Porque muchas veces, pues un policía municipal, no sé si estaba en su edad o estaba en pareja el policía municipal, eran dos, y estas chicas seguramente no estarían tampoco haciendo algo tan inconveniente como poder, una multa de 200 euros. Por lo tanto, a mí me parece un exceso de fe. Bien, tengo más cosas. Quiero que veáis lo que opina la gente acerca de esta ley que ha sido definida como antibotellón, pero que realmente es la que regula el consumo de bebidas no procedentes de locales de hostelería. Y a mí que me llama la atención lo de dónde proceden que sea. ¿Queréis hablar, pero la gente habla? Aquí no creo que seamos ni permisivos, o sea, es que tampoco se hacen demasiados botellones. Creo yo, vamos. Pues sí, somos permisivos porque no son lo suficientemente limpios. Pero yo, por ejemplo, estoy viendo que la parte vieja, últimamente, pues que la cosa está muy desmadrada. Y ahí, quizá tenía que haber unas zonas limitadas, que se permitiese un poco, pero claro, en toda la ciudad no. Si se comportan bien y no están haciendo ningún escándalo ni se están metiendo con la gente, que cada uno viva y disfrute como pueda y como quiera. Y bueno, y luego la legalidad o no, porque también se puede o no se puede beber alcohol, ¿no? Yo sé de gente a la que han echado de sitios por estar tomándose una cerveza en la calle. Lo que yo creo que se debería multar es el ruido y el follón y no simplemente el hecho de beber o fumar.